Esta está conformada por cuatro profesores y varios estudiantes que se dedican a realizar proyectos en beneficio de los más necesitados. La carrera de Mission Run es uno de esos proyectos grandes que decidieron sería un reto más a cumplir para colaborar con una familia que necesita un hogar. Un misionero del Colegio de la Asunción es un grupo que desde ya hace varios años viene haciendo diferentes acciones para ayudar a diferentes personas del cantón. Por lo general los proyectos se basan en materiales o diarios para las personas, entre eso andamos buscando casos, pues topamos con un caso que era algo más que un diario, que era una necesidad muy grande, eran cinco niños, una muchacha que tiene una enfermedad y condiciones terribles para ella, la enfermedad de ella es respiratoria y la casa es de piso de tierra. En las comunidades hay cada vez más necesidades y aparte de reunir diarios para varias familias, realizan actividades de todo tipo como deportivas para poder reunir fondos y ayudar a personas necesitadas de cualquier comunidad. El grupo ha ido creciendo, cada vez las necesidades son más grandes, en un momento eran tres diarios, cuatro diarios y era un éxito total de año. El año pasado más bien hicimos misión en Nicaragua, hicimos misión acá, fueron muchos diarios donados, yo por ejemplo, yo nada más, los que me tocaron a mí fueron 20, más los otros miembros de cada uno tenía alrededor de 20, 15 diarios por cada, tuvimos que ir a familias pobres. La gente ayuda mucho, confirma José Quesada, estudiante y misionero de esta agrupación, porque colaboran con más de lo que uno se espera, como son pañales, comida y todo lo que esté al alcance y esto les ha permitido cubrir más necesidades y lograr objetivos más grandes. Hay gente que una vez nos llegaron con pañales, una caja de pañales, 15 paquetes de pañales para adultos, fueron utilizados y las familias las necesitaban, era mucha la necesidad que tenían. Para colaborar con esta asociación usted puede ir al colegio La Asunción y preguntar por ellos o comunicarse al teléfono 83090891. En el colegio, ahí puede preguntar por los profesores encargados del grupo misionero, son cuatro profesores, el resto somos estudiantes, más que todo mayoría somos estudiantes y si con ellos se comunica, ahí vamos a estar, esperamos que los proyectos sigan, pues yo ya este año me retire la institución, pero ahí van a quedar más y más misioneros que van a estar yendo a lugares, consiguiendo cosas y el colegio que va a estar ayudando siempre. Todo el esfuerzo que realizan vale la pena cuando se trata de solidaridad con la gente del cantón.